Santi, las grandes ligas Te dije una palabra, que no era a los dos Tres personas me dijeron, que lo que sentía era amor Cuatro semanas sin verte, a la quinta pues ya tuve suerte Quiero estar contigo pero que sean así Desde que tengo siete, mi corazón por ti es lo que senté Me tienes vuelto en ocho, mis calificaciones son de nueve Me puse en la diez, pa' escribirte canciones Te hice más de once, terminaste a las doce Lo que estoy sintiendo, no es efímero Y para poder decir tu solo número, espero que te enamore de mi primero Que mi corazón está sintiendo un sin número De emociones, no quiero más opciones Sigue siendo la uno, entre millones Te dije una palabra, que no era a los dos Tres personas me dijeron, que lo que sentía era amor Amor